Gracias, López, por prestarme tu compu. De nada, mijín. Eh, un centavo. Hoy es mi día de salto. Una mansión. Un coro de ángeles. Un viejo en bata. Por Dios. Oh, por Dios. ¡Estoy en la mansión de Playboy! ¡Sí! ¡Sí! No. Estás en el cielo, hijo. ¡Qué verga! Perdón. Supongo que no dejaste nada pendiente. ¿Abajo? No. Deje el Facebook abierto en la computadora, Juan. ¡Dale, me pone que soy un puto! Aguanta. Si estoy muerto y este es el cielo, eso significa que puedo conocer a mis ídolos muertos. Me alegra que ya le estés viendo el lado amable. Qué bien, porque literalmente me muero de ganas de conocer a Bob Marley. Bob Marley no está aquí. ¿Por qué? ¿Curt Cobain? ¿Michael Jackson? ¿Estás loco? Pero si aquí tenemos niños. O sea que Jamie Hendrix tampoco está aquí, no es cierto. Tampoco. Pero a él lo traemos de vez en cuando. Sobre todo para el cumpleaños de Jaycee. Jaycee. ¡Jesucristo! Voy a ver. Un momento. ¿Nombre? Ramiro Ortega. Ramiro Ortega. Veamos. Creo que estás en otra lista. En otra lista. La del diablo. ¡No! ¿No se puede hacer algo? Por favor. Bueno, veamos, pero rápido que la fila está larga. ¡Muere, oye! Esto es peor que el seguro. Revisemos tu expediente. Eres bueno con los niños. Le cedes el asiento a los ancianos y a las señoras embarazadas en el bus. ¿Pasaste más de una hora sin mirarle el escote a tu cita? Buena, campeón. Pero aquí veo problemas. ¿Qué problema? No sigues al papa en el Twitter. Es que soy más de Facebook. Pero tampoco compartiste la foto de Jesucristo en el Facebook. ¿En serio esas cosas cuentan? San Pedro, podemos pasar. No seas malito. Porfis. Pero claro, chicas, adelante. Adelante, bienvenidas. Pero les dejó pasar y ni siquiera les preguntó el nombre. Es que hoy es Ladies Night. Uff. Esto está grave. ¿Ahora qué? ¿Te gusta el rock, no? Un poquito. Eso te quita puntos. ¿Qué dice, bro? ¡Qué más, miín! Adelante, estás en tu casa. Ya sabe. Pero mamá escuchando reggaetón y le dejan pasar. Pero es que es reggaetón cristiano. ¿Qué onda, Peter? ¿Todo bien? ¿Y ese? Ese es el hijo del dueño. Lo siento, Ramiro, pero vamos a tener que... Adiós, Pedrita. Que Dios te bendiga. Igualmente. ¿En serio? ¡Hasta ya lo está adentro! Pero es que él es socio fundador. Por si acaso, abajo no nos reservamos el derecho de admisión. Y tenemos barra libre hasta las doce. Bueno, ya tienes a dónde irte. Suerte en el asado. Por favor, no. Revisa otra vez. No me puede dejar afuera. Ramiro Ortega. Ortega sin H. ¿Ortega sin H? Los de Cuenca para abajo, sí. Mira, ve si así está. ¿En serio? ¿O sea que sí puedo entrar? ¿Sí? ¡No me sucias! Gracias. Permiso. Ratito. Ahora sí. Bienvenido. Genicitex. Peques de chocolate. Ríos de vino. Hermosas mujeres. Y todas de destaque. ¡Gracias, Dios! ¡Despeguen! 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 Se despertó Mierda Al menos el López ya no me puede entrar al Facebook Demasiado tarde, mi gente Sabía que era putazo Yo ya sabía Sí, sí creo en el cielo No Estoy seguro que no Depende de lo que cada uno crea, no Pero lo que yo creo no me dejaría entrar Exactamente, single ladies Pero todos con trajes blancos y no negros Si quieres ver más cosas que hacemos Mira acá, los que nos apoyan de este lado Nuestras redes de aquí, como lo hicimos de acá Y suscríbete aquí Además tenemos una nueva aplicación Donde puedes ver entrevistas, sketches exclusivos Y contenido inédito Bájatelo en el App Store, en el Google Play O en el link que te dejo en la descripción